ok mi gente hoy voy a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una secadora lg como esta sensor dry como ustedes pueden ver h inteligente es una secadora por acá tenemos la lavadora también que es de las mismas pero en este caso lo que tenemos es un problema con la secadora el que nos dice que la secadora no estaba aprendiendo ya le ponía la prendía prendía el control aquí todo todo prende pero a la hora de empezar no empieza solo prenden las luces de ahí del tablero pero no empieza entonces aquí la tenemos desarmada ya ahorita les vamos a enseñar cómo desarmarla y cuáles son los pasos que tienen que hacer por ahora nosotros ya encontramos el problema que tiene la máquina pero les vamos a regalar este vídeo a ustedes para que ustedes puedan ahorrar dinero reparándola por su propia cuenta así que ahí la tenemos desarmada como ustedes pueden ver esta es la tapada de arriba que estaba acá arriba así y ahorita la vamos a levantar y vamos a enseñarles cómo estudiar las partes la primera cosa que ya la tenemos desarmada cuando una secadora no prende lo primero que tenemos que chequear es asegurarlo es que tenga la corriente que viene la corriente que viene de la caja principal y entra aquí a la conexión y que está en este aula en este aula de aquí aquí le tienes que chequear le quita la tapadera que te vamos a enseñar y le checas que tenga 240 voltios este tornillo de adentro con el de afuera que tiene que dar 120 y los dos de afuera te tienen que dar 240 el de un medio con el de la izquierda y con la derecha 120 120 los dos de la orilla 240 dólares y eso se checa con un medidor de corriente que lo tenemos por aquí que también te vamos a enseñar cómo hacerlo para que tú puedas ahorrarte dinero reparando tu secadora por tu propia cuenta aquí tenemos el medidor ahora también lo tenemos aquí en esta parte de aquí seleccionada esa parte de ahí es donde está la flechita anaranjada es para chequear las partes de la secadora el problema que estamos teniendo es que nunca nunca no está arrancando no está aprendiendo si prende pero no arranca no da vuelta entonces lo tenemos que aparte para chequear el voltaje de allá atrás donde le estaba explicando de la corriente es con aquí donde está la ve donde está la ve con una con una culebrita y una rayita partida esa es la corriente esa es la ve a veces tienen dos ve una vez con una con una culebrita solamente y otra vez con una culebrita y una rayita partida esa una de b de esas es para corriente alterna y otra para corriente directa la corriente directa es la que se usa en los carros y la corriente alterna es la que se usa en las casas dentro de las casas entonces cuando tú la pongas en la ve con la que tiene la culebrita y la rayita vas a probarlo en un conector de tu casa por ejemplo en el de la lavadora por ejemplo vamos a ponerla al medidor ahí para asegurar los que tenga 200 120 voltios ahí los va a dar 120 voltios cuando te dé los marques los 120 voltios de un cable entonces tú ya vas a estar seguro que lo tienes en el web correcto para medir la electricidad de la secadora y va a ser con un medidor de esto un multímetro entonces pero ahorita les vamos a enseñar ya que la tenemos desarmada como probar las partes de una secadora la tenemos ahí entonces cuando una secadora samson no prende de una secadora lg perdón como ésta no está prendiendo el problema que estamos teniendo aquí es esta conector que tenemos aquí como ustedes pueden ver ustedes van a encontrar la van a abrir así como la tenemos nosotros ahorita lo vamos a dejar como abrirla y van a venir directamente a revisar esta parte de aquí esto está la posición lo van a desconectar y con el medidor lo van a chequear y otra de las cosas que van a revisar es que la polea esté bien y que la banda no esté reventada porque esas pueden ser unas cosas por la cual no de vuelta primera cosa tienen que revisar la banda segunda cosa tienen que revisar este pero este solo no se puede revisar viéndolo sino que tienen que usar el medidor de corriente como ustedes pueden ver aquí tenemos las dos puntas del medidor que vienen con estos cables y ahí los tiene que marcar nos tiene que hacer un B para lo ponemos aquí en esta posición como ustedes pueden ver ahí donde está la campanita y ahora para probar lo ponemos juntos y tiene que hacer un B como ustedes pueden ver lo pongo junto el negro con el rojo y hace el medidor hace un B y marca algunos números pero si no marca el número pero hace el B quiere decir que está buena entonces ya una vez que la tenemos ahí vamos a poner una punta en cada patita de esta parte de aquí y comprobamos ahí que está ahí está mal no está haciendo el B por acá tenemos el repuesto que le vamos a poner vamos a ponerlo para poder hacerle la prueba ponemos una punta aquí y otro acá y no tiene que hacer el B como ustedes pueden ver ahí si no hace el B está dañado como ustedes pueden ver ahí tiene que hacer el B cuando ponemos la punta pero si lo probamos en este de acá que es el que está puesto en la máquina está por aquí quiero que lo vean bien este está detrás aquí al par del motor este es el motor y aquí está el par está aquí ya le quitamos la conexión lo ponemos ahí vamos a removerlo para probarlo vamos a removerlo tiene dos tornillos uno abajo y uno arriba una vez que quitamos el tornillo una vez que quitamos el tornillo la pieza se cae entonces necesitamos el tornillo aquí tenemos la parte vieja y la nueva entonces como les estábamos enseñando a ustedes como probar las partes les vamos a enseñar ahorita una vez más esta es la parte vieja que es la que nos sirve como tú puedes ver aquí no hace el vieja lo ponemos ahí y no hace el vieja ahora tenemos la nueva y ese es el vieja como tú puedes ver entonces vamos a pasar a proceder a instalarla lo vamos a instalar de la misma manera que la quitamos tienen un tornillo aquí abajo y otro arriba puede ser esta pieza es para proteger la corriente puede ser algún problema eléctrico que hay pero por ahora la vamos a reparar aquí le estamos poniendo el último tornillo como tú puedes ver ahí está y ahora lo vamos a conectarlo vamos a conectarlo ahí está entonces supone y para probar las partes estas para confirmar que usted que esté trabajando ya en el sistema de calentamiento que es este por si no calentaba esta parte de aquí cada uno tiene que hacer un V con el rojo así por ejemplo el amarillo con el azul el amarillo con el rojo tiene que hacer un V y el rojo con el azul también tiene que hacer un V entonces así funciona estos dos tienen que ser V pero ellos también hacen V entre ellos mismos entre ellos mismos uno con otro tiene que hacer el V lo mismo esta parte de acá que es un termostato de temperatura lo ponemos ahí también tiene que hacer el V lo mismo este otro de acá solo para confirmar que esté bien también está bueno ponemos una punta en cada patita y ahí no tiene ningún problema de calentamiento porque ese no es el problema que estamos reparando aquí tenemos la parte que tenemos desarmada ahorita vamos a armarla para que ustedes vean tiene un poquito de basura eso no le afecta eso casi mente no es un problema como ustedes pueden ver en la parte de esta vamos a tratar de limpiarlo es poco la basura que tiene no tiene mucha pero nomás lo vamos a a sacarle aquí vamos a ver como les digo ese no es el problema pero les la vamos a limpiar entonces ahí está ahorita la vamos a armar ya esto de aquí de esta parte de acá tiene que estar bien limpia está limpia así que vamos a pasar al paso de armarla si tienes aceite W4 y le puedes poner aquí en este en esta polea y también le puedes poner en esta otra también aquí en el rodaje este y en este otro rodaje y también se le puede poner en estos dos rodajes que tiene esta otra parte de acá como ustedes pueden ver aquí son las únicas partes donde lleva aceite con grasa bueno ahora la vamos a armar voy a enseñarte un truco ya que la tenemos desarmada como esta va la banda yo ya la quité la banda va así y aquí va dentro del tambor y para instalarla lo que tenemos que hacer es agarrar esta parte de aquí meterla por abajo completamente y enganchar el motor enganchamos el motor y el tambor va a correr va a ir así como tú puedes ver las dos pasan por abajo y agarran el motor y el tambor va a ir aquí adentro en esta parte de aquí aquí adentro vamos a abrazar el tambor con las dos partes estas aquí va a quedar como ustedes pueden ver dentro de ahí va a quedar el tambor esto lo vas a tener que hacer sin ver por eso te estoy enseñando ahorita ok la vas a agarrar para colocarla para colocarla vas a empujar este tensor para atrás sin ver lo vas a empujar para atrás y vas a meter la banda y vas a enganchar el motor así como está ahí por debajo del tensor así que vamos a armarla y ahorita te voy a enseñar el otro paso que vas a hacer la primera cosa que vas a hacer es revisar la banda esta que no esté reventada porque si la banda está reventada debes reemplazar la banda si necesitas el número de parte si necesitas el número de parte si necesitas el número de parte me puedes dejar buscar en los comentarios vamos a ponerla ahí ahí estamos grabando vamos a levantar este de aquí lo levantamos y lo metemos aquí con la parte del frente hacia atrás la tenemos desconectada ok una cosita muy importante es que tienes que poner esta parte de aquí esta parte de aquí tiene que entrar entre medio de los rodos y entre medio del metal más o menos así la colocas en la posición una vez que está puesta colocamos la banda cuando tú la estás abriendo tienes que ver que la banda no está reventada para saber si la banda está reventada ese es el problema no es el otro como en este caso que el problema que teníamos era con la otra con esta pieza no era con la banda pero puede ser también una caixa de la banda entonces ahorita vamos a entrar las manos por aquí una mano por aquí y la otra por acá y voy a ponerle la banda que ustedes pueden ver porque estoy grabando solo la vamos a meter por aquí agarro la polea la levanto hacia arriba no puedo ver por eso te explique antes y la pongo en el motor ya una vez que la tengo ahí le voy a dar una vueltacita para asegurarme que la tengo en el lugar correcto y ahí está está un poco sucia pero la basura esta no le afecta la única basura que le puede afectar es esta que le limpiamos de aquí y ahí lo demás es ok no importa si tienes una base tú la puedes limpiar toda completamente con una aspiradora pero si no no hay problema entonces ahora vamos a poner esta parte de aquí vamos a colocar la parte de esta la misma cosa esta parte de aquí tiene que entrar entre medio de este robo y entre medio del metal aquí acá lo vamos a colocar primeramente de esta parte de aquí vamos a colocar esto que esto que entre aquí y lo vamos a hacer de esta manera como tú puedes ver lo vamos a poner en esta posición no pueden ver un poco pero vamos a ver lo ponemos ahí en la posición tratamos de que no haya ningún cable atrapado tratamos de agarrarlo lo voy a hacer con la rodilla lo voy a levantar voy a tratar de meterlo de aquí primero vamos a poner el teléfono en algún lado a ver si pueden lograr ver algo de aquí tenemos que enganchar este aquí ahí está estos canchitos de aquí tienen que entrar bien este aquí y por supuesto el tapor tiene que dar vuelta ahí ahí está le damos vuelta para asegurarnos que esté bien ahí está entonces ahora vamos a conectar todas las conexiones esta conexión la desconectamos vamos a conectarla vamos a poner esta parte de aquí ya que nosotros la movimos de esta manera va puesto por aquí la ponemos ahí y por aquí tenemos los tornillos que lleva esta parte de aquí bueno bueno vamos entonces a colocarla como tú puedes ver de esta manera la colocamos bien la atendemos con la mano le ponemos en la posición que debe de ir y luego le ponemos el tornillo de acá y le ponemos este otro tornillo que va aquí y este otro que va en esta parte de aquí así mismo cuando la estés desarmando el mismo proceso va también lleva un tornillo aquí otro aquí y otro aquí y otro aquí y otro aquí este paso es el mismo paso que vas a seguir tú cuando la estés desarmando exactamente lo mismo va a hacer para ponerla aquí para quitar estos clips que tiene aquí tienes que levantarla hacia arriba esta parte y sale lo mismo de acá hacia arriba y sale hacia afuera pero antes tienes que remover esta parte de aquí tiene un tornillo aquí tiene otro abajo acá y otro acá tiene tres tornillos ya una vez que la tenemos en la posición vamos a poner los tornillos también estos tornillos se los tienes que tú se los tienes que quitar porque los va a tener puestos este dos a cada lado ahí está ahí está ahí está ahí está este otro ya una vez que la tienes ahí pusimos los tornillos vamos a meter el filtro también de la manera correcta para que no nos estorbe en ningún lado vamos a meterlo vamos a meterlo no todavía a ver tampoco vamos a ver porque no está quedando si se supone que ahí tiene que quedar ahí está ahí está lo colocamos bien ahora tenemos la tapadera ya la puerta vamos a colocarle vamos a conectar este que es del switch y este que es de la luz vamos a conectar estos dos aquí y también este otro que va a ser de la luz ahorita vamos a poner el teléfono por aquí y vamos a ver si podemos armarla tú puedes ver aquí aquí tenemos la puerta vamos a colocarla aquí abajo en la parte de abajo de la puerta tiene tres joyos que las vamos a poner aquí como tú puedes ver y hay tres joyos allá en la parte de la puerta tiene ese y tiene tres joyos y tiene estos y tiene este de aquí y este otro acá en medio tiene tres también entonces lo vamos a montar ahí tenemos tres joyos y la dejamos ir hacia adelante pero antes de eso vamos a hacer las conexiones estas bueno vamos a hacer la del switch ya que la del switch se la podemos hacer nosotros y también vamos a conectar esta también vamos a ponerlo acá para hacer esto y ponerle vamos a ponerle un tornillo que lleva aquí ahí está para poderla sostener y seguir haciendo las cosas para que tú puedas ver entonces vamos a poner este tornillo que fue el que quitamos de aquí para empezar a desarmarlo y este otro que va acá tenemos la banda puesta todos los tornillos que quitas tienes que ponerlos en el mismo lugar y aquí tenemos el otro y de ahí todos los tornillos que vamos a poner van a ir acá por dentro de la puerta así que vamos entonces a hacer la conexión esta y vamos a poner los tornillos de las puertas vamos a poner los tornillos que tenemos aquí y vamos a dejar el teléfono ahí vamos a conectar el de la luz el cable el conexión rojo abrimos la puerta como tú puedes ver y la mayoría de los tornillos van acá y aquí le quitamos este vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo en su lugar vamos a poner este otro acá quitamos dos de este lado de esta esquina de aquí y también quitamos uno de arriba otro de aquí además arriba y de esta misma forma vas a desarmarla ahí está ahora esto lo pongo acá y esto va a ir acá y este otro de acá esto te voy a enseñar todos los tornillos que quitamos entonces quitamos este 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 y este lo mismo acá este 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 y este estos dos los quitamos porque son para el seguro estos los dejamos ahí y solo quitamos tres de aquí y uno de arriba lo mismo del otro lado cerramos la puerta y vamos a probarla pero ahora también vamos a enseñarte cómo vamos a hacer el paso para chequearle la corriente atrás este va a ser uno de los primeros pasos para ponerla de aquí solo la colocamos en su lugar y la bajamos hacia abajo yo te voy a enseñar que es la misma manera para quitarla entonces acá tenemos el lugar de la corriente tenemos la conexión vamos a conectarla y conectada vamos a chequearle la corriente ahí con el medidor vamos a ponerlo en la v de voltaje ok aquí está vamos a ver si se puede ver si se puede ver si se puede ver la v de aquí esta seleccionada bien la v esta es la flechita que manda ok la v con una culebrita entonces ahorita con estas dos puntas con estas dos puntas ya una vez que las tenemos ahí vamos a poner un tornillo uno en el tornillo del medio y otro en el de la orilla y nos tiene que dar 120 voltios como tú puedes ver 121 si ponemos con el del medio y con el otro de la orilla nos tiene que dar 122 voltios tenemos 122 si ponemos en los dos de afuera nos tiene que marcar 240 voltios tiene 243.6 entonces eso quiere decir que está bien como tú puedes ver el punto ahí después del 3 eso quiere decir que es 243 si no tiene el punto está malo recuerda que el punto es muy importante entonces lo tenemos ahí los dos de afuera quiere decir que ahí está bien no tenemos un problema de electricidad sino lo que tenemos es un problema del sensor que nosotros cambiamos solamente te estoy enseñando estos tics para que tú sepas como chiquiarle la corriente ya que es un paso muy importante a chiquiarle la corriente vamos a prenderla vamos a prenderla vamos a prenderla vamos a prenderla desde esta para ahí la prendemos de acá y la vamos a poner en normal una de las cosas que recomendamos nosotros nunca usarlas donde dice temperatura temperatura ahí en High aquí sino que esto tiene que estar ella solo es el programa así que eso es bueno pero si en algún momento tú la quieres usar en por ejemplo en Heavy Doobie no debes usarla en High ahí en Heavy Doobie porque no te permite y se programa en la temperatura donde dice temperatura se programa en High y no es recomendable usarla al máximo donde está la temperatura siempre lo máximo al Medium High o Medium es recomendable si la ponemos ahí la estamos sobrecargando estamos usándola en un sobrecalentamiento que lo puedes usar pero daña las partes del calentamiento más rápido así que no recomendamos usarla en High siempre si hay un ciclo de aquí que no te permite cambiarla de High a Medium no la uses por ejemplo en Normal ella solo hace el programa en Medium High ahí la puedes usar y no te permite cambiarla así que es una secadora muy inteligente la única parte donde te permite cambiarla es donde dice Time Drive que va a ser aquí donde dice Speed Drive o Manual Drive aquí te permite ahí recomendamos usarla porque te permite jugar con la temperatura a Medium y también te permite jugar con el tiempo tenemos 25 minutos pero tú puedes incrementar más 40 60 pero yo recomiendo que 40 minutos es suficiente para secar una ropa y un Medium así que haz eso y le está dando un buen uso y la otra cosa que tienes que hacer para darle un buen uso es limpiar el filtro que lo tenemos aquí limpiar este filtro que está aquí este filtro que tenemos acá debe limpiarse todos los días siempre que vas a usar la secadora y está lo ponemos ahí prendemos y le vamos a poner Start vamos a sacar la puerta bien que no nos va a prender le ponemos Start y no está arrancando tenemos el mismo problema que vamos a ver por ejemplo no está arrancando vamos a ver si la puerta quedó bien cerrada o del switch quedó bien conectada ahí está vamos a ver tenemos un problema con el switch parece que estamos teniendo un problemito también con este switch ahí está y vamos a ver ahora cerramos prendemos ahí está vamos a apagarla porque no tiene la manguera de atrás pero ahí arrancó como tú ves tenemos que reparar la manguera así que ya una vez que tú hayas hecho eso asegúrate que el filtro otra de las cosas que puede ser otra de las cosas que puede ser como tú viste es el switch de la puerta debes chequearlo y asegurarte de que de que esté que esté trabajando bien 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 porque si el switch de la puerta no está trabajando bien entonces puede hacerte un problemita que no me quería prender como en este caso entonces ya una vez la tenemos aquí vamos a ponerlo aquí estamos aquí vamos a poner esta tapadera aquí con este tornillo cerramos ahí porque ya chequeamos que no tenemos problema de corriente el problema que tenemos es un problema de el problema del sensor ya nosotros lo reparamos la única cosa que queremos repararle a nuestro cliente es esta pipa de aquí vamos a ver si se lo reparamos ya que está mala y ahí está así que ahí está esto tiene que estar bien cerrado vamos a ver ahí está la luz se tiene que apagar si la luz no se apaga quiere decir que hay un problema con el switch como tú ves cuando ves la puerta prende la luz entonces ahí está así que yo espero que este video les sirva como reparar una secadora LG sensor dry que no prendía pero también le dimos unos stick si no calentaba una de las cosas que puede ser ya les explique la corriente tiene que tener 240 voltios abrirla de aquí ahora como se abre de aquí con un desarmador como tú puedes ver estos clips tienes que meterlo y presionarlo ok y tratar de sacarla de aquí y acá tiene otro del otro lado entonces para ponerla es la al revés inversa lo que vamos a hacer es pucharla para abajo ahí está ahí quedó y recuerda que por aquí para abrirla solo vas a hacer esto cuando tú la vas a ir la secadora está callando la levantas a presión lo mismo acá levantamos si no prende y lo primero que vas a hacer tú es revisar la banda así si la banda está reventada ese es el problema y antes de la banda tienes que chequear antes de desarmarla tienes que revisar la corriente que tenga ahí está lo impresionamos y ahí quedó primera cosa revisar la corriente que tenga 240 voltios segunda cosa revisar la banda tercera cosa revisar cuando abres la puerta que el switch sirva y cuando lo presionas con el dedo que se apague entonces eso quiere decir que está bien ahí está la tercera cosa que vas a hacer es abrirla y ir a la parte de esta que era nuestro problema cambiar esta parte escríbeme en los comentarios y te vamos a dar el número de parte si te puedes servir si no llámanos al 678 387 0359 me puedes llamar por whatsapp o directo al 678 387 0359 así que yo espero que este video te sirva dale like y suscríbete a nuestro canal para que veas más videos como este ahí está